Ya todos quieren saber cómo es Cartago la tierra mía y la quieren conocer por el talento y su alegría La capital del bordado, tierra de Pedro Morales y Hernán Rojas la enmarcó cantando cumbia en los Guaraguaco La capital del bordado, tierra de Pedro Morales y Hernán Rojas la enmarcó cantando cumbia en los Guaraguaco Cartago, que bien es arte y belleza colonial Son tan lindas sus mujeres, por donde quiera que van En la casa del talento, se respira amor y paz Por eso siempre, por siempre, Cartago como te quiero Todo visitante es como un amigo que tanto extrañas Cartago se hace feliz siempre en sus fiestas aniversarias Con cabalgatas y orquestas y reinado popular La trova se hace caliente y en las verbenas goza mi gente